Para decirte te quiero, no me vayas a olvidar A las orillas del río me puse a considerar El sol estaba cayendo cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento, porque ahora si soy mujer Tú tenías 15 años, yo apenas los 16 Ha pasado mucho tiempo, un día te volví a encontrar Traía tu pulsera de oro, de oro también tu collar Tu regalo me dijiste, al río lo fui a tirar Cada vez que cae la tarde y te quiero recordar Me voy a orillas del río, a ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar Ahora déjame aclararte algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja, tú debes de comprender Y mi collar de guamuchil, entonces vas a querer Ahí estamos, en Chester, California